En el escenario, señoras y señores, ya vamos a recibir al gran Pito Cuesta Y una olla en Perú Oye mamita, oye mi amor y te lo dicen los ecos Es con mamas, para voces para bailar Llevo tres cruces bacanas en mi pecho Una es por mi madre que no está Otra por ti que te vas, y una más sabe Dios para quien será Solo me queda rogar pidiendo al Redentor Me de fuerza sin poder a guiar Un amor y un legal pues tú me jugaste mal Y esa cruz lo he de cargar Óyelo A ver, a ver, a ver Son tres cruces de amor que el destino marcó Pero mi corazón solo resiste dos Son tres cruces de amor que el destino marcó Son tres cruces de amor que el destino marcó Pero mi corazón solo resiste dos Son tres cruces de amor que el destino marcó Toda la gente, toda la gente Toda la gente está contenta, está gozando Toda la gente está contenta, está bailando Toda la gente está contenta, está cheleando Toda la gente está contenta, está rubiando Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Somos los ecos, ecos mamita En Villa de Armas Y ahora viene, que es lo que viene La cumbia de Cutín, Cután Te quiero, te espero Te quiero, te quiero, te espero Una bulla Perú Oye mamita No, no, no Sigo en la que, que, que Cuando te quipa a ti Todo Me llamo en mi tercero Pues me a venís llorando Qué infeliz Suave con la cumbia, mami Oye, mi amor Mi amor Regresa a mí Te ofrezco Ser muy feliz Todo Lo debo a ti Solo Soy para ti Te quiero, te quiero Te espero Te espero Tú sabes que me amo a portar sincero Sincero Te quiero, te quiero Te espero Te espero Acabas con la duda Que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Te quiero, te quiero Te espero Te espero Tú sabes que me amo a portar sincero Sincero Te quiero Te quiero Te espero Te espero Acabas con la duda Que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Aquí estoy Bonito Bonito Todo parece bonito Bonito Todo parece bonito Sigue la fiesta Sí, sigue la rumba Ya, sigue la fiesta De la cumbia Y ahora viene ¿Sabes que viene? Sin mí 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 No, no, no ¡Au! ¡Che! Alala Lelele Oye mamita Oye mi amor Y te lo dicen los ecos 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 mamá Hasta las seis de la mañana ¡Weepa! Alala Lelele Lelela Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas Tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto Ya hace tiempo Y no me sigas más Nada Nada Conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Nada Nada Conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Arriba 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 Perú Toma Toma Alala Lelele Lelela Oye mi amor Somos los ecos Ecomanita Hasta las seis de la mañana No Hasta las once Y cincuenta y cinco Toma 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 Alala Lelele Empilla de almas Los ecos Pasa la voz Pasa la voz Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas tú Lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te di por bien Esto ya hace tiempo Y no me digas más Nada Nada No me digas más No me digas más No me digas más No me digas más Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y ahora viene Ahora sigue la cumbia De talera La cumbia La cumbia La cumbia Música Tócame la tumba que yo quiero vacilar Rómpame la tumba que yo quiero gozar Tócame la tumba que yo quiero vacilar Rómpame la tumba que yo quiero gozar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' gozar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Esta noche con los secos yo me voy a amanecer Hasta las seis de la mañana que me quiero quedar Con la música y los secos yo me voy a vacilar Para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Chao ahora viene, chao ahora viene Esos ojitos tristes mi amor ¡Salud Perú! ¡Salud, salud! ¡No, no, no! Y te lo dicen los ecos Ecomanita Este año cumplimos Los 50 años de los ecos Las bodas de oro Sintoniza Caracol Records en Facebook Transmisiones en vivo A las 3 de la tarde El Facebook de Tres Encuestas Caracol El programa de los ecos Y estaremos regalando entradas para Las bodas de oro de los ecos en octubre Han dejado huella en tu vida, profunda herida en tu corazón Esos ojitos tristes lo dicen todo, me dan la razón Olvida el pasado, empieza de nuevo que eso es lo mejor Que vivir en llanto, que vivir en llanto, llena de penas, viejo rencor Yo no soy un santo, ni tu salvador, solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Yo no soy un santo, no, 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 ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, no, 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 ni tu salvador Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, no quiero llanko Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Eba ahí, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Ojitos tristes, no quiero llorar Ojitos tristes, vuelve a tu encanto El gran pajatín de moda